Amigos, con motivo de algunos acontecimientos tristes, indudablemente, que nos han sacudido como católicos en los últimos días, pues surge la pregunta de qué es exactamente lo que llamamos sisma, qué es herejía, qué es apostasía, palabras que han estado flotando en las redes sociales en los últimos días, repito, por acontecimientos tristes, figuras mediáticas que se apartan de la Iglesia, sacerdotes que dejan el ministerio, rebeldía de algunos obispos contra el Papa Francisco, etc. Voy a apoyarme en un artículo publicado por el sacerdote Pedro María Reyes Vizcaíno. Este sacerdote, que además es doctor en Derecho Canónico, creo que nos da bastante claridad sobre estos distintos temas, de modo que me apoyo en las palabras de él y también daré algunos ejemplos y aclaraciones de parte mía, porque creo que son palabras que debemos tener claras, no solamente para reconocer lo que lamentablemente sucede en la conducta de algunas personas, sino también para custodiar nuestro propio pensamiento y nuestro propio corazón. La Iglesia se sabe depositaria de un cuerpo doctrinal entregado por Jesucristo para la salvación de los hombres. Esta afirmación del Padre Pedro María ya nos pone en contexto de por dónde van las cosas. Sucede que para ser cristiano y para pertenecer a la Iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica, es indispensable el aspecto doctrinal. Dicho de otra manera, en la Iglesia Católica tú no puedes decir lo que quieras de cualquier cosa, pero es que si lo piensas es lo mismo en muchos otros ámbitos de la vida social. Piensa, por ejemplo, que si tú perteneces al Partido Comunista en un determinado país y tú dices, a mí me parece que no hay nada más importante que la propiedad privada de los medios de producción, pues te sacan del Partido Comunista, así de sencillo. Y si tú, por ejemplo, perteneces a la sociedad científica de tu ciudad o de tu país y tú dices, creo que lo más importante para que esta sociedad científica avance es que todos practiquemos la magia negra, te sacan. Es decir, en todas partes es una regla de pertenencia que tiene que haber unos principios o unas ideas comunes, algo que pertenece a la identidad de esa asociación, de ese grupo, de ese club, de esa iglesia. Entonces, lo que nosotros hemos recibido desde los apóstoles y que ha sido transmitido y cultivado a través de lo que llamamos la tradición, eso es lo que se conoce como depósito de la fe. El depósito de la fe es el que nos permite, desde el punto de vista doctrinal, asegurar si una persona pertenece o no pertenece a lo que creemos nosotros los católicos. Además, se sabe que la iglesia no solamente custodia ese depósito, sino que lo estudia, lo profundiza, como dije antes, lo cultiva y lo difunde. Y lo difunde. Porque en la evangelización nosotros tenemos exactamente esa tarea. La tarea de llevar con nuestra vida y con nuestras palabras ese depósito de la fe a otros corazones, a otras personas, a otras familias, incluso a otras culturas. Esa es la evangelización desde el punto de vista doctrinal. ¿Por qué subrayo esa expresión desde el punto de vista doctrinal? Porque la iglesia no es solamente doctrina. Como lo explicó muy bellamente el gran obispo y gran papa, Benedicto XVI, nosotros no somos simplemente suscriptores de un conjunto articulado de ideas y conceptos bien armados. No se trata únicamente de tener un andamiaje de ideas. Eso no es la definición de un cristiano. El cristiano tiene una claridad doctrinal sobre unos principios fundamentales, unas ideas fundamentales, unos enunciados fundamentales, pero eso va unido a un comportamiento, eso va unido a una liturgia, eso va unido a una esperanza de eternidad, en fin. En todo caso, aquí estamos, la parte que más nos interesa para nuestro tema es la parte propiamente doctrinal. ¿Qué sucede? Entonces, esta es la pregunta. ¿Qué sucede cuando una persona se aparta de esa doctrina? ¿Qué sucede cuando una persona empieza a enseñar algo diferente o simplemente profesar algo diferente? ¿Qué significa el verbo profesar? Significa mantener de manera pública y consistente una determinada idea, un determinado enunciado o proposición. Entonces, el canon número 751 de nuestra Iglesia Católica dice lo siguiente. Se llama herejía la negación pertinaz después de haber recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica o la duda pertinaz sobre la misma. Esa es la herejía. Luego lo vamos a explicar un poquito más. ¿Qué es la apostasía? Es el rechazo total de la fe cristiana. ¿Qué es el sisma? Es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. Esos son los conceptos iniciales. Entonces, caemos en herejía, Dios nos libre, se cae en herejía cuando una persona bautizada, esto es muy importante, esto no vale, por lo tanto, para los paganos, para las personas que han sido ateas toda la vida, una persona de esas está en una situación muy lamentable desde el punto de vista espiritual, pero no se configura este delito canónico del que estamos hablando, ni herejía, ni apostasía, ni sisma. Tiene que ser una persona bautizada. Y si esa persona bautizada empieza a negar una verdad de nuestra fe, es decir, parte de ese depósito de la fe que hemos mencionado, eso es lo que se llama una herejía. Observemos que aparece aquí un adjetivo, negación pertinaz. ¿Qué quiere decir pertinaz? ¿Qué es la pertinazia? Es la obstinación, es el sostenerse en una determinada postura, incluso después de haber recibido una corrección, incluso después de haber recibido una explicación. Por ejemplo, una persona dice, yo no admito la asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma al cielo. Yo no admito eso. Resulta que la asunción de María Santísima es parte de nuestra fe. Esa afirmación, la afirmación solemne de que la asunción es parte de nuestra fe, pues la hizo concretamente el Papa Pío XII, el 15 de agosto de 1955, y precisamente en la declaración de ese dogma de la asunción, dijo expresamente que nosotros, católicos, basados en la palabra de Dios y basados en la tradición de la Iglesia, debíamos creer con fe divina y católica ese enunciado, que la Virgen María, al término de su vida mortal, ha sido llevada al cielo de tal manera que participa en cuerpo y alma de la realidad, de la gloria, de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Pero una persona dice, yo no admito eso. Eso es herejía. Una persona dice, yo no creo que Cristo está en la Eucaristía. Se le explica, se le muestran documentos, testimonios, incluso milagros eucarísticos, grandes autoridades, no para que se guíe simplemente porque son autoridades, sino por la calidad de los argumentos. Se le dan todos esos datos a esa persona y esa persona dice, no, yo no creo eso. Esa persona está cayendo en herejía. Esa es la herejía. Nos falta aclarar un punto importante. ¿Qué quiere decir eso de fe divina y católica? Pues es que nosotros distinguimos lo que es la fe divina de lo que es la fe humana. Es una distinción muy importante en la teología propia de nuestra iglesia católica. ¿Qué quiere decir una fe humana? La fe humana es la simple confianza en una persona. Por ejemplo, si me encuentro con un amigo al que no veía hace tiempo y me dice, llegué la semana pasada de Croacia, por ejemplo, pues yo le creo. Yo no le pido que me muestre su pasaporte para ver si está sellado con Croacia. Yo no le pido eso. Si no, yo le creo. Esa se llama fe humana. Y la fe humana tiene su importancia, que no es pequeña en la sociedad. Como han comentado varias personas, fe humana es lo que nosotros necesitamos para saber el día de nuestro cumpleaños. Es decir, ¿cuándo nací? Si yo afirmo que yo nací un 13 de mayo, es básicamente porque me lo contaron. Claro, hay unos documentos oficiales que dicen que yo nací el 13 de mayo, pero todos sabemos que esos documentos pues dependen del testimonio que dieron unas personas en ese momento. Entonces, pues hay una fe humana en ese caso. ¿En qué consiste la fe divina? Pues la fe divina quiere decir aquello que yo creo con absoluta firmeza y con absoluta constancia, las dos cosas, porque tengo la convicción de que así lo ha revelado Dios. Es decir, no es porque me lo diga este Papa que me cae bien o ese otro Papa que no me caía tan bien, no es porque me lo diga mi papá o mi amigo, mi catequista, mi párroco. Es porque yo creo que Dios es el que nos ha dado ese, llamémoslo, esa verdad fundamental. Dios me la ha dado. Y por consiguiente, lo que tiene que ver con la fe divina tiene características que no tiene la fe humana. Por ejemplo, mi amigo me cuenta que llegó de Croacia y después me entero que no, que no fue la semana pasada, sino que fue hace un mes. Mi amigo se puede equivocar o mi amigo puede tratar de mentirme por impresionarme o mi amigo está haciendo un chiste y tal vez yo decido no volverle a creer una sola palabra a mi amigo. Eso pasa con la fe humana. Con la fe divina no. Entonces, creer con fe divina es creer en razón de la revelación que Dios ha hecho. Eso es lo que se llama creer con fe divina. ¿Y qué es lo que quiere decir creer con fe católica? Tiene varios sentidos ese adjetivo en este caso. Con fe católica quiere decir que a través de esa afirmación, por ejemplo, la presencia real de Cristo en la Eucaristía o la asunción de la Santísima Virgen, a través de esa afirmación, yo entro en comunión con los creyentes de la Iglesia Católica, no solo los que viven hoy, sino los que han vivido en todos los siglos y los que vivirán mientras la humanidad sea humanidad y suceda el retorno de Cristo. Es decir, que cuando yo creo algo con fe católica, por ese mismo hecho hago intención más o menos consciente de pertenecer a un cuerpo vivo de creyentes que llamamos la Iglesia. Además, fe católica también significa la fe que se profesa en todas partes donde está la Iglesia Católica. Por consiguiente, si yo tengo una convicción, como nos enseñó el Papa San Juan Pablo II, que la Iglesia no está autorizada para ordenar mujeres y lo dijo claramente San Juan Pablo II, esta enseñanza debe considerarse definitiva. Si yo tengo esa convicción y luego me voy para Alemania y resulta que en Alemania en una parroquia dicen, pues aquí estamos esperando cuando suceda la primera ordenación de mujeres. El hecho de que sea Alemania, si es Iglesia Católica, no cambia nada. El hecho de que sea África, Australia, Japón o China, no cambia nada. Eso también significa que es fe católica. Y fe católica finalmente también significa que yo no escojo nada de la afirmación que se hace. por ejemplo, es parte de nuestra fe católica que la Santísima Virgen María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Supongamos que yo escojo y yo digo, mira, yo puedo creer que la Virgen está en el cielo en su alma, es decir, que su alma está en el cielo, pero creer que su cuerpo ya ha sido glorificado, yo no creo eso. Eso es escoger. Y precisamente escoger es el pecado propio de la herejía. Entonces yo creo que nos queda claro lo que es la herejía. La herejía es la negación pertinaz de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica. ¿Cuáles son las verdades que deben creerse con fe divina y católica? Algunos ejemplos importantísimos. Los artículos del credo. Los dogmas proclamados por el Papa o los concilios ecuménicos en comunión con el Papa. Los últimos dogmas así declarados han sido dogmas marianos. El dogma de la Asunción y el dogma de la Inmaculada. Entonces nosotros estamos como católicos estamos vinculados estamos vinculados a esa enseñanza y si una persona niega algo de esas verdades las verdades del credo por ejemplo pues esa persona evidentemente ha cometido o está cometiendo herejía si lo niega pertinazmente si la persona lo niega pero luego recapacita dependiendo de cuándo sea ese luego si la persona niega algo pero recapacita y dice no realmente me equivoqué me equivoqué me equivoqué pues esa persona puede salir de esa situación esto también es importante que nos quede claro que ya sea en el caso de la herejía en el caso de la apostasía o en el caso del sisma siempre es posible volver a casa seguramente habrá un proceso habrá un camino dependiendo de la gravedad y de otros factores pues habrá un proceso para ese retorno a casa pero si se puede volver si tenemos bien claro lo de la herejía pues va a ser muy sencillo entender lo que es la apostasía la apostasía es la peor desgracia que se puede cometer en esta tierra en materia de fe porque es el rechazo total de la fe por ejemplo la persona como ha sucedido con algunos que dicen bórrenme bórrenme de las partidas de bautismo como si eso no hubiera sucedido nunca o la persona que dice yo soy católico pero ya no creo en nada y yo realmente creo que esas historias esas historias que nos cuenta la iglesia pues pues esas son fábulas eso no tiene contenido de verdad es una negación como la herejía pero una negación global mucho más grave de mayor daño sobrenatural para la persona supone por consiguiente que se rechaza a la iglesia católica entera apostatar viene de dos raíces griegas que significa situarse por fuera salir de y concretamente supone el romper completamente la pertenencia a la iglesia es algo sumamente grave un caso especialmente serio es cuando la persona formalmente es decir con una cierta documentación con un acto público se declara por fuera de la iglesia es algo muy grave aquí no podemos quedarnos únicamente en el tema jurídico desde el punto de vista de la vida de la gracia esto es gravísimo hay una comunicación a los obispos que fue enviada el 13 de marzo del año 2006 donde se habla precisamente de este tipo de ruptura formal con la iglesia católica la persona que realiza este acto formal que se llama jurídicamente de defección defección o sea me salgo me voy no tiene solamente un carácter jurídico administrativo sino que supone una verdadera separación con respecto a los elementos constitutivos de la vida de la iglesia es algo muy grave si hay conciencia de que una persona ha apostatado pues esa persona formalmente se ha situado por completo al margen de la iglesia quiere decir que no tiene sentido por ejemplo que esa persona sirva de padrino a veces la gente dice quiero que que sea padrino de mi hijo quiero que sea padrino el tío Alberto y resulta que el tío Alberto es mazón grado 33 se ha apartado de la iglesia hace mucho tiempo o sea es una apóstata no tiene ningún sentido que sea padrino esto tiene consecuencias también con respecto a la apostasía debe recordarse algo importante y es que en artículo de muerte es decir ante la proximidad probable de la muerte cualquier sacerdote oígase bien esto cualquier sacerdote puede absorber cualquiera de estos pecados y suspender los efectos de los delitos jurídicos los delitos canónicos que llevan anexos eso quiere decir que si me encuentro en una determinada población y sucede que se está muriendo el tío Alberto y el tío Alberto pues no solamente es una apóstata sino que realmente trabajó en contra de la iglesia pero está arrepentido por supuesto que el tío Alberto puede estar incluso en situación de excomunión pero en artículo de muerte es decir ante la eventualidad probable de que va a llegar la muerte cualquier sacerdote puede levantar las penas canónicas que sean a las que esté sujeta la persona y puede darle una absolución o sea hasta ya llega la compasión de la iglesia esto que lo sepamos porque puede suceder dolorosamente puede suceder entonces se puede contar con el auxilio de un sacerdote en ese momento incluso en esas circunstancias si ya no estamos hablando de delito de muerte toca estudiar cuál es la situación canónica de la persona porque si por ejemplo la persona está excomulgada pues entonces es es algo es algo grave claro y eso dependiendo del tipo de excomunión pues hay limitaciones limitaciones como que por ejemplo no cualquier sacerdote puede levantar una excomunión dependiendo del tipo de excomunión pero ya sería entrar en detalles que nos llevan un poco lejos del propósito de este programa finalmente hablemos del caso del sisma el caso del sisma supone también un rechazo pero no es un rechazo global a la fe ni un rechazo global a la iglesia sino un rechazo global a la autoridad del sumo pontífice sea quien sea eso es sisma el que incurre en sisma no niega ninguna verdad de fe pero rompe el vínculo que le une al romano pontífice y por lo tanto a los demás miembros de la iglesia entonces nosotros como católicos estamos unidos entre otras cosas estamos unidos por la autoridad y el ministerio del papa y como ese es un lazo que nos une como pueblo de dios como iglesia de cristo en esta tierra la persona que niega la autoridad del papa sobre él o sobre ella pues esa persona está cometiendo sisma un ejemplo pues muy doloroso como todos estos temas un ejemplo muy doloroso es el que tenemos con una población con las clarizas de una población de España una población relativamente pequeña que se llama Velorado un número no todas pero un gran número de monjas clarizas en Velorado dijeron no nos sometemos nosotras no nos sometemos a la autoridad del papa ¿qué significa eso? pues significa que se han declarado en sisma eso es sisma exactamente eso es sisma algo muy doloroso también las consecuencias de estos delitos son muy grandes desde el punto de vista jurídico pero sobre todo desde el punto de vista de la vida de la gracia de la vida sobrenatural son delitos canónicos canónicos por ejemplo el canón 1184 en el parágrafo primero indica que se deben negar las exequias eclesiásticas a los que han sido notoriamente apóstatas herejes o sismáticos notoriamente sobre todo cuando ha habido escándalo público la persona hasta el final negó y negó y negó cualquier relación con la iglesia no tiene sentido que se celebre en exequias obviamente si una persona está en herejía o está en sisma no puede recibir las órdenes sagradas está en un estado está en una situación que se llama irregularidad irregularidad de la que puede salir pero está en irregularidad el canón 194 en el parágrafo primero número 2 establece que queda removido de oficio eclesiástico ipso iur es decir por el derecho mismo quien se ha apartado públicamente de la fe católica o de la comunión de la iglesia bueno yo creo que nos queda un poco más claro que significan estas palabras todo esto tiene que movernos al santo temor de Dios todo esto tiene que movernos a revisar nuestro corazón todo esto tiene que removernos a formarnos muy bien en la fe y a orar orar interceder por todos aquellos que por la razón que sea caen en estos delitos ya se trate de herejía de apostasía o de sisma que Dios nos custodie que Dios nos guíe y que nos conserve en santa amistad con él y en plena pertenencia a nuestra iglesia católica estuvo con ustedes fray Nelson Medina y en plena y en plena